Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Barcelona 3, Mallorca 0, pero el resultado hoy es lo de menos. Noche de despedidas de los Capi, Jordi Alba, Busquets, también la despedida, en mi opinión, del mejor campo del mundo, el Camp Nou, etc. Hoy todos los culés de todo el mundo han vivido una fiesta memorable y también hemos visto a Ansu Fati marcar dos goles y quizás los últimos goles que va a marcar en el Camp Nou. Atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente deportiva muy importante y cercana al club acaba de informar que al terminar el partido contra el Mallorca y la fiesta del Camp Nou, Xavi ha informado personalmente a dos jugadores que no van a seguir la próxima temporada. Xavi les ha dado las gracias por los servicios prestados al club y les ha dado la mejor despedida. Esos jugadores son, atención, Ansu Fati, que marcó dos goles hoy y fue en VIP del partido, y Ferran Torres. Con total seguridad, los dos jugadores, Ansu y Ferran, van a jugar la próxima temporada en la Premier. Ansu posiblemente en el Tottenham y Ferran en el Aston Villa de Emery. Esto ha sido todo por hoy amigos culés, no os olvidéis de suscribirse a mi canal que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça por siempre, vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!